Esto es la rumba, esto es, esto es la rumba, esto es, esto es la rumba ¡Epa! Pa' que tú la goces, tu grosa ¡Ja! It's the changing, it's the changing, it's the changing Todo mudo con las manos arriba ¡Gózala! Yo lo que quiero es rumba, yo lo que quiero es rumba 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 Todo mudo con las manos arriba Con las manos arriba ¡Gózala! ¡Epa! ¡Gózala! Esto es la rumba Esto es la rumba Yo lo que quiero es 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 rumba Con las manos arriba Con las manos arriba ¡Bózala! 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 Soy rumba Soy rumba Soy rumba Soy rumba ¡Bózala! 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 Con las manos arriba Con las manos arriba ¡Gózala! 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 ¡Gózala!